Bienvenidos a SocialNAT, tu red social de videojuegos. Despida a lo grande Battlefield 3 con un torneo de conquista 5 contra 5. La fecha del torneo será del día 22 al 28 de octubre en la plataforma de Playstation 3. Tendremos hasta 600 euros en premios para los 3 mejores equipos del torneo. No esperes más e inscríbete en SocialNAT. No esperes más e inscríbete al canal.